H.B.T., escápate conmigo, a pasarla bien, como dos fugitivos, y sabes bien que nadie será testigo. Tú y yo, acostados en la arena, yo y tú, mirándonos contra de besar, y besar, y sé que tú a mí, sé que me deseas, yo a ti, también yo te deseo igual, yo te deseo igual. Me gustas cuando tú vas entrando en el baile, y que baile, que lo baile con las manos en el aire, dale, traile, negra, caile, encima con tu style, dale mano, te rebaje, único es tu linaje, tu cuerpo, tu nargaje, con ojos y maquillaje, con ese perfume y ese es su DJ low. Róbate el show bailando con tu flow, tiramantar sin miedo con tu glow, baila dembow, es slow, ella es la que es, mírala no es broma, reparte el bacalao cada vez que se asoma en dinoy, cuando con ella estoy. El más envidiado de la noche yo soy, pasa lo mismo cuando la llevo a Lazy, ella broma con su pelo y sus ojos, hey, se le empierten, cuando los hombres la ven, le ofrecen casa, lujo, chavo, viaje y mercedes, ven, robarse el show, pa' ella es su mamey, las demás se quedan en el gay, si compite en mis universos por ley. Tú y yo, costados en la arena, yo y tú, mirándonos con ganas de besar, y besar, y sé que tú a mí, sé que me deseas, yo a ti, también yo te deseo igual, soy igual. Eso dime, bella, qué quieres hacer, escápate conmigo, te voy a ser mi mujer, tú sabes que yo soy el que te llena de placer, yo soy la causa del olvidamiento de ella. Sol, mar y arena, tú y yo, juntas nena, sal a la piel, sin problemas, sal al sol y salen a estrellas. Los ojos replanecen y me tientan, hey, tenemos que aprovechar esta ocasión perfecta. So, decidete lo que tú vas a hacer, escápate tú conmigo y no temerle a él, dice que es tu dueño y él no tiene nada que ver, disfrútate el momento conmigo hasta el amanecer. HBD, escápate conmigo, a pasarla bien, como dos fugitivos, tú sabes bien que nadie será testigo. HBD, escápate conmigo, a pasarla bien, como dos fugitivos, tú y yo, acostados en la arena, yo y tú, mirándonos con ganas de besar, baby, besar, y sé que tú a mí, sé que me deseas, yo a ti, también yo te deseo igual, yo te deseo igual. HBD, escápate conmigo, a pasarla bien, como dos fugitivos, tú y yo, acostados en la arena. Gracias por ver el video.